Bien amigos, nos vinimos hasta la playa La Mulata, ustedes la están viendo. Le dijimos, esta era la playa Carlos Gardel. Aquí en estas rocas, donde nosotros estamos ubicados en estos momentos, ya terminando el día, vemos que hay un homenaje que se le hizo al Morocho del Abasto, ¿no? A Carlos Gardel. Aquí en estas rocas, con Tito Luceardo, con otros amigos, venían caminando esas tres cuadras por la calle Pablo Podestá hasta este lugar, y aquí con su guitarra, cuentan, cantaba para sus amigos. Este es un lugar histórico para muchos gardelianos, y aquí se hizo ese homenaje, acá están los restos del homenaje, había un monolito y fue roto, en fin, como todo lo que pasa en Uruguay. Bueno, terminamos de esta manera nuestros programas de hoy, cumplimos con toda la programación que les prometimos, espero que haya sido de vuestro agrado, y nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, ocho y media de la mañana, con los titulares de las principales noticias. Que pasen bien, nos vemos.